En conmemoración contra la lucha de minas antipersonas, se destacó los cuatro municipios del Valle del Cauca que están libres de la presencia de este artefacto, como lo son Bugalagrande, Huacarí, el Cerrito y la Cumbre, donde se busca devolver la confianza y tranquilidad de los ciudadanos que también han sido impactados por estos ataques. Asimismo, el general Jorge Romero Pinzón, comandante de la 3ª División del Ejército Nacional, indicó que se hizo la fase de reconocimiento donde se identificó a Prader y Florida como áreas con sospecha de mina, las cuales se busca combatirlas para disminuir el riesgo latente en dichos municipios. Entregamos a los ciudadanos vallecaucanos cuatro municipios libres de sospecha de minas, que representan más de 1.200 kilómetros en donde nuestros campesinos podrán movilizarse tranquilamente y libremente. Estos municipios son Bugalagrande, El Cerrito, La Cumbre y Huacarí, en el marco de una proyección al año 2021. Tenemos siete municipios más priorizados, entre los que se encuentran Florida y Pradera. Esos son de primer nivel. Por ese motivo el trabajo ha sido más detallado y un poco más dispendioso. Por su parte, el Teniente Coronel Alexander López, comandante del Batallón Desminado Humanitario Número 6, aseguró que la importancia de tener el departamento libre de minas es que los ciudadanos puedan caminar sin el temor que un explosivo sea activado. Y así mismo explicó cómo fue el proceso para desminar los municipios. En este momento hay muchos territorios que no se están utilizando para sembrar, porque a los campesinos les da miedo ir a sembrar por el temor a que hayan minas instaladas en esas partes. ¿Qué estamos devolviendo? Devolviendo la confianza para que los campesinos puedan ir allá y sembrar. Bueno, allá hicimos ya nuestra primer fase que se llama la fase de estudios no técnicos, ahorita estamos con la fase del desminado manual. Es donde el desminador con un detector de metales y arrodillado interviene palmo a palmo cada espacio y cada centímetro de los terrenos donde sospechamos que hay minas instaladas. Cabe resaltar que de acuerdo al cumplimiento de la Convención de Ottawa, al año 2021 se deberá hacer entrega de un país libre de minas antipersonas, que aumenten la confianza en los ciudadanos de cada municipio del departamento del Valle del Cauca.